¡Holís! ¿Cómo están? Espero que bien. Oye, hay que cerrar la... o no, la dejamos mejor abierta, por si quemamos la casa, ¿no? Eh... ok. Ok. Vamos, en este momento, llegó el momento de la receta, la receta cocinando con KS. Gente, tengo miedo, realmente, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ya sé, pero tengo miedo, tengo miedo, mucho miedo. Ok, tengo mucho miedo porque la verdad es que... yo la verdad es que no sé si soy muy buena cocinera, nomás, eh... dice... ¿Quillazmente? Eh... ¡Hola, bella! ¿Cómo estás? Ay, hermosa, me pone, tú eres más bella, más hermosa, te amo, eres lo máximo. Eh... así que, bueno, nada, quería contarles que en este momento vamos a cocinar galletas de... en forma de dinosaurio. Pues yo la verdad es que no sé si soy muy buena cocinando, o sea, nomás lo que sé cocinarme es cereal, porque pues es fácil, y te pones el cereal, la leche, y pues como que no tiene mucho... mucha ciencia, ¿no? Ahora, sí quiero hacerles una pregunta, porque el otro día estaba viendo que había una pelea en... como en... en... en Facebook, pero no es... no... o sea, era una pelea que yo me metí así de chismosa, pero era que estaban diciendo que... ¿Qué es para ustedes cuando ustedes se preparan cereal? ¿Ustedes qué ponen primero, la leche o el cereal? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo pongo primero la leche y después el cereal, me parece mucho mejor. Yo quiero que ustedes me vayan comentando acá. Hoy vamos a... hoy voy a hacer preguntas de cocina, porque hoy soy... Cocinando con KS. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ey! ¡En un programa! ¡En un programa! ¡Hola a todos! ¡Ay, vamos a hacer un programa! ¡Viene de... una música! ¡Y yo voy a entrar ahí! ¡Hola a todos! A ver, así inventan, no se vuelven. ¡Va! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? A todos los televidentes de este live maravilloso en mi cuenta. Síganme en mis redes sociales. ¡Ay, qué sí! Bueno, el día de hoy, televidentes... Era una viejita, ¿verdad? Haciendo un programa... Que nadie veía. Que nadie veía, solamente su mamá. Televidentes, ¿cómo están? Espero que bien. Yo, en este momento, estamos en un programa... ¿Cro pro... ¿Cro pro? Estamos en un programa más de Cocinando con KS. En este momento, vamos a preparar galletunguis. Galletas en forma de dinosaurio. ¿Dónde están las cositas esas que van en la masa? ¿Qué? Los cosos. Ay, es que no puedo pasar algo, fíjate. Sí, pasa. No, sí, pasa. ¿Dónde están? Búscalo de ese lado, ¿verdad? No, no están. A ver, amiguitos, nos está fallando un poco esto. No, no están. Yo, el otro me... Ah, la variation. Nos está fallando. Eso tenía aquí... Ah, acá está, miren. Vamos a necesitar una pala. Para mover... Ay, para mover las cosas. Después vamos a necesitar los cosos de dinosaurio. ¿Cómo se llaman estos? Los moldes. Ahí está, miren, aquí está. Este es un tiranosaurio. Y este es una tortuga. Ok, los cosos, exacto. Aquí está. Dice... Ah, no, entonces no sé si me... A ver, quiero saber. ¿Ustedes qué ponen primero? El gorro, falta el gorro. Ay, me faltó el gorro. Ay, ahorita no vamos a ir a comprar el gorro. Bueno, me faltó el gorro, pero no sé si ustedes pusieron qué ponían primero, si el cereal o la leche, porque la verdad es que se me fue yendo. Dí, ahí está, dice, yo pongo primero el cereal. ¿Cómo? Pongo el cereal y luego la leche. ¿Qué? ¿Qué? Yo también no lo mismo. No, esto, la leche. ¿Cómo que la leche? Uy, te tiraste todo. Necesitamos harina. Harina, pues la verdad... No, no, no. No voy a mostrar marcas. Harina KS. No voy a mostrar marcas. No, pero en serio. La verdad es que harina no puso que yo no soy así como que... O sea, sí soy experta en esto de la cocina. Leche y después cereal. ¿Cómo? La leche y después el cereal. La leche primero. ¡No! Así, la leche primero y después el cereal. Muy bien. Oigan, pero en serio. Bueno, harina. Necesitamos harina. Yo la verdad es que no sé de harinas aquí en Argentina. O sea, no sé cuál es la harina de la chida. Pues nomás yo agarré así harina porque dije, ah, esta se ve bonita. Tiene un color lindo. Nos vamos a agarrar el cabello porque podemos evitar que en algún cabello se caiga en la cosa. Después, ¿me puedes pasar los ingredientes? Mira, mi mano derecha está viendo mi live. ¿Me puedes pasar los ingredientes, por favor? Ah, es que... Estamos viendo tutoriales de cómo hacer galletas. Es que hace mucho que no cocinamos. Es que hace mucho no cocinamos. Dice... Bueno, vamos a necesitar una taza mediadora. Vamos a necesitar una taza mediadora. Medidora. Ah, medidora. Pero como no tenemos taza medidora, vamos a agarrar una taza que tú le pones agua caliente y aparte el cabello. Ay, no quiero para hacer esto, me iba a ser guay. Gracias. Vamos a necesitar una taza. ¿Pero me pasan los cositos de los esos? No, me los pásamelo para que yo enseñe los ingredientes y la gente pasa. Yo sé así a la cocinera. Mantequilla. Necesitamos mantequilla. Leche. Leche. Huevos. Mi tía compró unos cositos. Mi mamá compró unos cositos de corazón. Ay, vamos a hacer también de corazón. Claro, canción de cucaracha. Y miren, aquí hay cositos de chocolate, bolitas de colores y como M&A. Colorante. ¿Colorante? 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 No, gente. Yo, de verdad, quédense hasta el final de la E porque yo de verdad creo que voy a quemar la casa. Mi mamá está arriba en su cuarto y me dijo, con cuidado. No, esa canción es para niños. Ay, ya, supérenla. Ay, se enojaba. ¿Qué hacía? Bueno, mi mamá está arriba en su cuarto. Es crema chantilly. La tenemos que hacer en polvo. Hay que hacerla. Tenemos diferentes cosos, tamaños de corazones. Entonces, realmente, huevos, huevitos, también estamos. ¿Saben qué? Yo realmente, de verdad, quiero que todos en su casa me manden buenas vibras y no incendie este departamento. Tengo de mudar hace poco. Entonces, realmente, no quiero, no quiero quemar la casa. Ponemos... Ay, es buena. Es buena YouTube. Yo la veo. ¿Sí? Sí. Se ve que prepara unas enchiladas bien buenas. A ver, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero sí la veo. ¿Cómo se llama? No sé. Vamos a intentar... Espero que, por favor, mándenme sus buenas vibras. Haters, también mándenme buenas vibras, por favor. Esta vez sí voy a meter que me manden buenas vibras, porque yo... Aquí está. La harina. No, no. Tenemos un pequeño inconveniente acá. Tres tazas de harina. Necesitamos un bowl. Dicen, no mueras. Lo vas a lograr, vamos. Tengo miedo, mi hijito, tengo miedo. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Me he hecho muy fuerte? No, porque yo tengo un buen oído. Un bowl necesita... Ay, me pide. Un bowl necesitamos. Mira, yo no lo he hecho, porque si no, lo vas a echar... Tres... Ahí viene mi mamá. ¡Mami! Ah, es Miguelito. Tres... Tres tazas... Estás tirando todo, niña. No digas eso. Ve, no hagas eso. No lo apretes. Así déjalo, no lo muevas, no lo muevas. Si no, le voy a servir de más. Tres tazas de harina. Ahí está. Ahí. ¿Una? Ahí va. La primera... Creo que vamos a morir en el intento. De verdad, si yo... Si yo hago unas buenas galletas, esa niña está tirando lo que se necesita. No. Sí, yo sé. ¿La segunda? Porque es una cara de comerciante. Y va la tercera. No mueras, por favor. No quiero morir en el intento. Y ahí va la tercera. Espera. Ay, estoy corriendo. Está cayendo todo en mi ropa. No, no cae nada. Caro Limón, se las ganó de cocinar. Ahí está. Y la tercera. Después... Vamos a ver el siguiente paso. Después hay que ver el siguiente paso. Aquí está. La harina. La harina. A ver, dice que... Ahí ya. ¿Ustedes qué les gusta? El color... Tú puedes, Carol. Muchas gracias que me manden buenas... Buenas... Buena onda. Buenas, buenas, buenas... Tu cara es llena. Oigan, quiero decirle que estás tirando todo. Una taza de azúcar. Una taza... ¿Tenemos azúcar? Oh, sorpresa. Es de Roreal. ¿Tenemos azúcar? Es esa, ¿no? ¿La azúcar? Sí, pero no creo que alcance por nada. ¿No crees que alcance? Ya que queden saladas, échale sal. ¿No puedes? No. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer galletas. Gente, si yo no saludo en este live es por la razón de que estoy muy concentrada cocinando. ¿Una taza? Sí. Creo que va a ser todo el azúcar. No es ni media taza. Pero ¿qué hacemos? Ya no tenemos azúcar, amiguitos. Lo vas a lograr, gracias. ¿Eso no es azúcar? Yo creo que... No, eso es esplenda. Yo creo que en este live van a salir tremendos memes. Así que me siento orgullosa. No hay azúcar. No hay azúcar. No hay azúcar. No hay azúcar. No. Ay, pensé que lo habías echado. No. Dice, yo te quiero mucho. Yo más lo vas a hacer bien. Ayúdalo, amiguitos. Podemos echarle café, ¿no? A ver, prepara la cucharada. ¿La cucharada? De rollo. ¿De qué? Hoya. Ah, ahí vamos. Vamos a echarle una cuchara de... Vamos a utilizar el horneador. ¿Horneador puede ser? Hoya. Es polvo para hornear. Es polvo para hornear. Espera, espera, espera. No vais a quemar la casa, ¿verdad? Espero que no quemen la casa, porque... No lo sé. Canta cuando hablas. ¿Qué quieren que hable? ¿Qué quieren que cante, digo? Vamos a cantar. Échalo ya. ¿Todo? No. ¿Qué he hecho? Una cucharada. Espera. Así. Así va a echar. Listo. Ok. Y luego el azúcar. ¿Qué hacemos con el azúcar? ¿Le echamos esa poquita que hay? Es que no íbamos a necesitar más. ¿Más? ¿Y ahí no hay? No, no. Yo voy a tener. Gente, tenemos un pequeño inconveniente. Vamos a ir a la casa. No, no tiene. No, no tiene. Ahí, azúcar. Ahí está abajo. ¿Dónde? Ahí está. Dice azúcar. No veo. Ah. Ah. Ahí está. Ay, si no me tuvieran. Ay, ahí está el azúcar. Ay, gente. Me encontré azúcar. Este va a ser el último, ¿eh? Si no tenía que ir con el vecino. Pero tenemos un vecino muy lindo. Tenía que ir con el vecino y decirle. No, Monse tendría que ir y decirle. Hola, vecino. Porque yo no voy a ir. Yo no puedo. ¿Me haría una tosita de azúcar, por favor? Claro. No será mucho, amor, oye. No, pase usted. Después de usted. ¿Qué? ¿Quieres hacerlo con las manos? Sí. Me quieres hacer las manos. Entonces vamos a tener que pasar el teléfono. Ok. Vamos a pasar el teléfono acá. Vamos a resglarar todo. Ustedes van a mirar, van a chequear. Me voy a grabar las manos. Y aquí vamos a hacer el espacio. Y aquí vamos a hacer el espacio para que... ¿Por qué repites todo lo que digo? Eres una copiona. Eres una copiona. Haz más el teléfono más para allá. Vamos a hacer el teléfono más para acá. Ándale para acá. Ándale ahí para que podamos pasar. Ahora tenemos que limpiar. Ahora tenemos que limpiar. ¡Ya! Deja de remedarme. Limpia el espacio. Con un trapo. Este huele bien. No, espera. Deja pasar rápido. Ay, no. Aquí no. Mira, vamos a hacer... ¿Jaboncito le echamos? Sí. Ok. Espérate, no tanto porque tú... Yo me paso. Eres un destroyer. Destroyer, me dicen. Con ese. ¿No hay luz acá? Pásame el sacate. Espera. Vamos a limpiar la mesa. Señora, limpieza. Todo. Ay, no sé. No confío realmente en mi ser. Pero bueno. Nunca me habían visto hacer el aseo. Aquí, haciendo... Yo soy muy buena haciendo el aseo. Yo creo que ya con eso. De aquí vamos a limpiar. Ay. Realmente mi mamá espera que yo limpie después de hacer las galletas. Yo voy a limpiar otro poco. ¿Tú vas a limpiar? Sí. Qué buena. Qué buena limpieza. No vas a limpiar. Ok. Ya limpiamos la mesa. Todos nos van a dejar a galletas que... Sí. Yo voy a hacer galletas. Espero que me salgan bien. Va a ser muy largo este live. Va a ser muy largo este live. Yo creo que vamos a tener que hacer dos o cuatro o cinco lives. No, yo siento que somos cinco. ¿Cinco? Se van a aburrir, oigan. Sí, pobrecita. Bueno, solo los tremendos así van a estar. ¿Van a aburrir una galleta? A domicilio. ¿Te imaginas? Una galleta. Ponte más cerca. Pueden. Que yo pase. Enseñaba su cara. Ay, ¿qué es el...? Se pausó, lo siento. La luz no me está ayudando en absoluto. Limpia. Tengo que limpiar. Cenicienta. Cenicienta, me dice. Claro, es mi youtuber favorita. Oye, gracias. Miren, si les gusta este tipo de videos aquí en live, un día puedo hacer en el canal de YouTube, cocinando algo, cupcakes, un pastel de chocolate, no sé. Ay, estaría viendo un pastel de chocolate. ¿Y ahí qué le vas a hacer? No estoy moviendo la harina porque pusiste el polvo para horno. Dice, ¿me puedes saludar? Sí, te mando besos. Listo. Oigan, pues las verdaderas personas se van a quedar acá en el live porque... Ahí está echando la harina. Ok, está echando la harina en la... Ok. ¿Así? ¿En el huevito? Y tienes que hacer un hueco aquí. Ok, tenemos que hacer un hueco ahí. Uy, el celular va a terminar... De hecho. ...lleno de harina. Ahí. Un hueco. Ahí está el hueco. Ahora, espera. Deja, veo el siguiente paso. ¡Tlen! ¡Bravo! Ok. Y luego, el siguiente paso es... Todavía no sabemos, tenemos que buscar en el tutorial. ¡Ay! ¿Qué haces? Estoy haciendo un desastre en la cocina. Es como en Argentina se diría, estoy haciendo un quilombo en la cocina. Yo debería hacer el tukituki, pero créanme que esta vez no me va a funcionar porque como que no dormí bien, entonces la magia del tukituki no me está funcionando. Últimamente. Últimamente. Ahí hicimos... Echa dos huevos. Echa dos huevos. Ay, esta parte me gusta. ¡Ah! Ahí voy. Trata de no... Que no le caiga a este cascara, ¿eh? ¡Qué sabroso! Ahí va el segundo. ¡Ay! ¡Ay, no se rompió! Una pregunta. ¿Qué? ¿Te lavaste las manos? Sí. Ahora picotearlos. ¡Ah! ¡Me das quito! Ahí está ya. O sea, vas a super ensuciar las manos, así que... Ok, ahí está ya. Lo piqué. Y ahí está la... Sin que hagas eso. Así empieza a revolver. Se está saliendo el huevo, amiguita. Sí, vi. Se está saliendo el huevo, amiguita. Se está saliendo el huevo. ¡No! ¿Qué es lo que haces? Se está yendo el huevo. Se está yendo el huevo. Es que le tienes que mover. No, se está yendo el huevo. Ay. Se está yendo el huevo. Muévele, muévele, muévele. Ay, el huevo se va a caer, se va a caer, se va a caer. Muévele. Tú muévele todo, todo, todo. Muévele, 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 muévele. Miata, por ayudarte, yo ya me ensucié. Esto es un asco. ¿El huevo se estaba yendo el huevo? Incorpora todo, 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 todo. Permíteme. Todo, todo, todo. Para mí le falta otro huevo, ¿no? Espera. Seguramente en sus casas se están riendo de mí, yo lo sé. Yo lo sé que se están riendo de mí, yo lo sé. Ok, van a ser 300 gramos. Agua. Yo siempre he visto que echan agua para todo. Agua por aquí, agua por allá. No, hombre, es que su ídola está bien loca, amiguitos. Yo por eso me dediqué a ser actriz. Me estás tirando todo en la mano. De verdad yo pensé que iba a morir. Nuestra chef. Aquí yo siendo chef de la vida. Ahora vuelve a hacer un hoyito. Espera. Un hoyo. ¿Un hoyo? ¿Un hoyo en serio? Ajá. ¿Sin masa? ¿O con masa? Como sea, así es. ¿Quieres ponerle ralladura de naranja? No. ¿Esencia de vainilla? ¿Tenemos vainilla? ¿Compramos? Así compramos. Pues si quieres, lo que quieras. Amiguitos, esto es un asco. Nada más que no recuerdo dónde es la de... Porque ahí en el coso también. Yo no entiendo cómo en los videos suele como verse muy fácil esto, ¿no? Y yo aquí lo estoy notando y la verdad que esto es complicado. De seguro van a quedar riquísimas. Ajá. Puede ser. O sea, yo confío. No es que desconfíe de mi talento cocinero, ¿no? Pero... Y no sé. No confié yo. Creo que esta es la última vez que me van a ver cocinando porque... Y la verdad es que no sé. Ya vamos a integrar la mante... Ya van a integrar la mante... ¿No la tenemos que cocinar? ¿Cómo de cocinar? ¿Dorar? ¿Dorar? Sí. ¿Cómo de dorar? No hacer dorar, no. La mantequilla la quiero dorar. Tipo, poner en la lumbre y que se derrita. No. ¿No? No. ¿Segura? Sí. Ok. Hay varias formas, pero no. Gente, oigan, hay 5 mil personas en este live. O sea, yo de verdad, si hago un ridículo o quemo la casa o exploto, va a servir. ¿Qué hago? Espera. Viene lo más... ¿Asqueroso? Para ti, puede. Ok. Viene lo más... Bueno, voy quitando este en lo que veo. Ok. Tengo que quitar... Esto. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encanta el olor de la mantequilla. Y más cuando, por ejemplo, la pones a cocinar o algo por el estilo. Me gusta. Integrarlo. ¿Cómo la integro? Si esto está tan maduro de ella. Ah, sí, mi amor. Oye, ahí está. Ok, listo. Todo. Ok, tenemos... Gente, yo no puedo creer que esté haciendo galletas. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dígame, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver, espera. A ver, espera. Tenemos que deshacer un poco, ¿no? Porque si no... Esto de deshacer una mantequilla me parece recontra, que esté divertido. O sea, tienes que integrarla con la... Ahí está. Así, o sea, que falta mucho, ¿eh? Falta mucho. O sea, vamos a platicar. ¿Qué quieren platicar? ¿Qué quieren platicar? ¿Qué quieren que cante? ¿Podemos cantar? ¿Podemos... Podemos poner un poquito de música, ¿no? DJ Moons, ¿estás para poner música, no? Sí, pero primero hagamos esto y ya... Ah, sí. Ponle la esencia de vainilla. Ok, quiero decirles que si yo no limpio esto, mamá me va a matar. ¿Lo voy a hacer? Ponle ya para el carbón. Va, órale, ahorita la voy a poner. Miren, yo estoy viendo eso en el live y la verdad es que así como que ustedes digan... ¡Uy, qué apetitosa se ve esa masa! ¡Pero confíen en mí! Integra todo, todo, todo. Estoy integrando todo, estoy integrando hasta mis... Ahí va, ya está agarrando forma, ya. Hasta mis ganas estoy integrando. Yo sé que está agarrando forma, amiguitos. ¿Ustedes están viendo? Canta la vikina. Solitaria camina la vikina. La gente... Esto es mortal porque estoy haciendo masa. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena... No, sí, es mejor eso. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa. No permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches soñando con él. Ahí estamos. La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. Hoy ha dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Para así olvidarte. Hoy ha dejado mi teléfono para no llamarte. Para no llamarte. Oigan, esto es un buen ejercicio, ¿eh? Bueno, lo que yo sigo viendo es el siguiente paso. Ok. Ay, Dios mío. Esto de verdad... Yo soy muy buena. ¿Vieron cuando empecé a hacer la... La masa que se veía no tenía forma? Bueno, ahora... Siguen sin tener forma. ¡Qué risa que me da! Porque se te ve... ¡No, esa no! A ver, tantito para. Ok. Levanta. La levanto. ¡Uy! Va. ¿Para que no se pegue? Ajá. Yo llego a tener... Voy a dar un rastro de que quedó más ahí. Mi mamá me va a poner un chanclazo, pero nivel fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sigo amasando? Sí. Ok. Oigan, esto es como hacer gym. Con esto ya hice brazo, mi rutina de brazo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volver a verte. Llegar a febrero, yo seré el primero. En darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver. Pero el amor es más fuerte. Yo te conocí antes, mavera. Porque siempre estuve equivocada. No lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba. Porque todo lo que me fui es acabar. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. No te cuesta tomar decisiones. ¿Te vamos a agarrar? Porque sé que va a doler. Eso. Si así me sentía. No sé por qué seguía apostándole. Mi vida. ¿Y las gallitas pa' cuándo? No, pues yo también me estoy preguntando eso. ¿Las gallitas pa' cuándo, amiguitos? ¿No es mejor que las echaras durante estaba la masa ahí? Ay, me pegué. ¿Quiero mi canción de Hash? No, esa no la vas a tener. A ver. Y se fue. Amiguitos, creo que voy a morir en el intento de hacer galletas. Esta masa se va a tirar. ¿Cómo sabe la masa? ¿Sabe rica? Sí. A ver, ¿probamos? A saber, azúcar. O vainilla. Mmm, ¿sabe buena? Si muero, amo tus recetas. Muchas gracias. Debería tener un programa de cocina. ¿Se imaginan? Todos los días, todos los sábados, a las 10 de la mañana, un programa de cocina. Cocinando con caro. Tremendo, amiguitos. Tremendo. Me cago. Ahí va, ahí va. Esto realmente es peor que ir al gym. Si ustedes quieren hacer gym, divirtiendo y también para terminar comiendo, hagan galletas. Una de Río Roma. Quiero caminar de tu mano. No, que nos... ¿Cómo era eso? No, que no. Quiero caminar de tu mano. Hasta que estemos muy viejitos. Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando. Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Tú, para mí eres lo primero. Oh, oh, siempre te llevo en un... Hola, de... De ti sí me arrepiento. Yo te juro que de ti sí me arrepiento. Oigan, me encantan muchísimo las canciones que está sacando ahora. Son muy... Oigan, siento que esto es como un slime. Una de Hash, niña. No, me rehúso a cantar una. Vamos a cantar. ¡Sapito! Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Dando brinquitos. Tú puedes estar... No, 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 no. Cuando estés tú solito. Vas para adelante. Vas un poco más. Vas para adelante. Y luego vas para atrás. Vas para un lado. Vas un poco más. Le das un brinco alto. Y vuelves a empezar. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito. Dando brinquitos. Muestra tu outfit. Mi outfit es muy top. Pero eso me hubieran dicho cuando empezó el live. Porque en este momento no estaría pudiendo enseñarles mi outfit. ¿Ya? Ay, sigue el azúcar que no se acaba. Ya se acaba. Creo que en este momento me estoy arrepintiendo 100% de hacer galletas. Yo pensé que era mucho más fácil. Más harina ponele, me dicen. ¿Sí? A ver, ponle más harina. A ver, le dicen. Ok, gente. Si ustedes están viendo este live y ustedes creen que yo tengo que ponerle... Díganle a su mamá que venga a ver el live. Y que si tiene algo para decirme que venga y me lo diga. Para que yo le haga caso porque... Ay, sí. Está bien con harina. Como que está menos pegostiosa. Oye, y la persona que me dijo eso... De verdad que... Soy su fan. Ay, está tirándome harina en el brazo. Es aquí, no en el brazo. Sí, mira, está agarrando más. Más sabor. Ay, más sabor. Si no sabía nada. Azúcar ya no dice. No, ya se terminó el azúcar. Era una taza. Era una taza, pero la poníamos... En partes. Poco a poco, en partes. Porque pues así dicen los tutoriales, ¿no? Entonces... Ajunto, ¿no? Sí. Mórala. Ay, Dios mío. Dicen, ¿qué ponen? A ver, pregúnteme todo lo que quieran preguntarme. Que tengan dudas, preguntas, todo lo que yo les pueda contestar, se los voy a contestar. Lo que no, pues no. No. Y las galletas, mija, no. Pues espérate, te voy haciendo la masa primero. Todo tiene un paso. Todo tiene un paso. ¿Por qué? Como esto. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas? Soy de rancho. Soy de rancho. ¿Por qué hablas? Esto está tomando color. ¿Qué estás haciendo? No tengo la más remotida de qué estoy haciendo. Estoy haciendo unas galletunguis. Galletunguis. Ok. Todo sigue moviendo. Oigan, creo que ya. ¿Se siente el azúcar todavía? ¿Eh? Se siente el azúcar. A ver, tócala. Sí. ¿Sí? No tienes que moverlo. A ver, creo que ya. A ver, levanta la masa. Espera. ¿Miren? Listo. ¡Ay! No, niña. Estoy ensuciando toda la casa, amiguita. Mamá me va a matar. Si de verdad no limpiamos esto, mamá me va a pegar. Miren. Yo me bañé, me arreglé para ustedes. Ya está suave, mira, está suave, arre. Ay, amiguitos. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Se ve que estoy en mis días libres, entonces como que... Ahora sí para la otra compramos una taza medidor. Sí. La que te dije, justamente. Es que estoy... Ahora no estoy trabajando. Ahora estoy como descansando. Ahora voy a trabajar vendiendo galletas. Ahora voy a... Como no estoy trabajando en actuación ni nada, entonces ahora voy a trabajar haciendo galletas. Voy a ir a tocar los timbres a las casas y pues voy a vender mis galletas como una niña exploradora. Si ustedes me compran galletas, yo me puedo comprar mi triciclo. ¿Te imaginas si iba a vender? Arre. Voy a poner un... Un puestito Afuera En... Entre calles... Ay, te sientas en la calle. Todos. No, no es cierto. Si yo vendiera galletas en algún lugar, tendría un puesto y todo. ¿Irían a mi tienda a comprarme galletas? O definitivamente no. Podrías darles un tour por la cocina. Obvio, te compraría, ponen. Que no te quede dura. Pues no, ya no. Está bien. Sigue la moviendo. ¿Sigo moviendo? Amiguitos, Monserrat no sabe qué está haciendo con mi vida. Así decía en el tutorial. ¿Eh? Así decía en el tutorial. Así decía en el tutorial. Nosotros estamos haciendo caso un tutel. 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 ¿Qué? Papá, papá, papá. Amiguitos. Ya me cansé. ¿Ya no se te pegan los dedos? No. Nada, 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 ¿no? No. Ok, síguelo moviendo. Yo pensé que iba a decir ya... Espera, déjame tomar un reposo, ¿sí? Ya le falta un poquitito. Ya está haciendo así. Siéntelo. Creo que se me va a hacer tremendo músculo, amiguitos. Si ustedes ven, miren. Estoy bien fuerte últimamente. Si ustedes ven que tengo tremendo músculo... ¿Se puede hacer el tráfugo? La más unguis. Gracias. De nada. ¿Para ir limpiando aquí los que hicimos? Sí, me voy a bajar. Amo tu remera. Gracias. Va a matar mi tío. Mi mamá no nos va a matar en serio. Estoy muy limpiando. Carol, te quiero. ¿Me saluda? Sí. Reina, te mando un beso grande. Soy María José. María José, besos. Oigan, póngame... Si quieren que te mande saludos, póngame su nombre ahí. Porque si yo veo el nombre... No veo, no alcanzo a ver. Regálame tu outfit. Es tan hermoso. Te lo regalo cuando quieras. Canta la bikini. Ay, ya la canté. O sea, quiero... Pero me da miedo. La verdad es que a mí también me daría miedo probar mis galletas. Siento que voy a morir intoxicada. Pero confíen en mí. Esto va a salir muy bien. ¿Ok? Confíen en mí. María José, saludos. Dayel, saludos. Luciana, saludos. Te mando besos. Soy Pamela, desde El Salvador. Saludos, El Salvador. Yamile, te mando besos. Saludos, Keila. Un saludo para las Drama Queens. Naomi, saludos. Soy de Guatemala. Saludos. Me llamo Tiare. Tiara, Tiara, besos. Nicole, saludos, Nicole. República Dominicana, me llamo... ¿Qué es? ¿Gisbert? A ver, entra en la zanita. A ver, ya. Ay, amiguitos. Esto de verdad es muy complicado. Eso me dijiste hace tres horas. Ya falta poco. Si en 20 minutos esto no está, yo me retiro, ¿eh? Del live. Rompo todo. Esta masa se va a la basura. ¿Tienen para rollitos de té? No. No sé, a ver ahí. No, bebé, no te rindas. Gracias por mandarme esos ánimos, en serio, pero ya estoy más desanimada. ¿Más desanimada? Estoy muy desanimada con esto ya, amiguitos. Esto es muy complicado. Bueno, por suerte, yo no tengo masa en los dedos, así que eso, eso me pone contenta. Porque hace ratito era un asco. No saben lo peor que se sentía que tenías masa. Esto ya es como cuando queda el slime, ¿vieron? Va, yo nunca hice slime, la verdad, pero por los videos veía, entonces. Sí, no te rindas, gracias. Gracias, amiguitos. Dame tu dirección y te ayudo. Va, órale. Me vienen a ayudar todas las carolistas. ¿Te imaginas la casa llena de carolistas ayudándome? Cero, máximo. ¿Qué desanimada? No le estás dando muy buenas esperanzas a esta masa. Creo que va a morir. ¿No necesito un poco de leche? No, no. Venga, ánimo. Me ponen, venga, ánimo. Y voy a morir, amigos. Creo que en cuatro días yo no voy a ir a alguien. No te rindas, gracias. Orgullo mexicano, vamos. ¿Qué se hacía el orgullo mexicano? No te rindas. Ánimo. Oigan, saben que hoy San Lorenzo tuvo partido y iba a ir hoy al partido, pero lo que pasa es que se me olvidé. Así que no fui. Ya, si quieres, yo lo sigo amasando. En lo que tú pones el papel. Va, yo pongo el papel en el papel. Pero llévatelos ahí. Ok, vamos. Venga, se van a venir conmigo. Wow. Esto es maravilloso. Demasiado. Ya, si quieres, este, no es por las amas. ¿Las amachaco? Las amachaco. Oye, me pasas un coso. ¿Un qué? Las frutas, para ponerle el celular. Ok. Yo la verdad es que yo ya no puedo. ¿Qué estás cocinando? Estoy haciendo unas galletas y las voy a hacer en forma de dinosaurio y de corazón. Pero bueno, o sea, está complicado. Porque está complicado, amiguitos. Voy a tratar de acomodar el teléfono ahí. No te rindas. Yo ya me rendí. La verdad es que dije, yo ya no puedo más. Ay, amiguitos, se están yendo. Uy, este, ese enfoque ahí. Mmm. Ok. Vamos a poner el papel encerado. Oye, necesitamos unas tijeras, ¿no? No, estoy con mis hijas. Bueno, yo podría empezar a machacar las nueces. Ay, amiguitos. De verdad creo que estoy perdiendo todas las tremendas esperanzas que me quedan para hacer estas galletas. Ya no tengo esperanzas. ¿Qué hacemos? No tengo esperanzas. Creo que voy a morir en el intento. Ay, ¿qué se hacía la telenovela? A ver, vengan. Vamos a pasar las nueces por acá. ¿Con qué puedo machacar las nueces? Con un vaso. Con un vaso. Pero los de vidrio no porque mi mamá me va a regañar. Con este. Ah, no, esto se va a regañar mil años. ¿Con qué? ¿Con una taza? Con una tabla ahí. O sea, dos tablas así. ¿Dos tablas? Ah, mira, acá hay tijeras. De las del pollo. Con esto. Tipo, tri, tri, tri. ¿No? Acá están las tijeras. Cuidado, amiguitos. Cuidado con las tijeras. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con las tijeras. Si eres menor de edad... Me mataste. Rematé a Monse. Perdón. No era mi intención la rematé, amiguitos. Lo siento. ¿Qué bonita? Le pegué. Qué feo. ¿Por qué es así? Abrí la puerta para sacar un plato. Le pegué. Recuerda que yo soy alta. Y sí, al canto de la puerta. Abrí la puerta y... Perdón, prima. Yo te amo. Yo te quiero. Pero te juro que a ninguno de los dos... No sé estar en place por amor. Porque te quiero. Me despido y digo adiós. Dice... Yo estoy... A ver... ¿Qué me pone? Déjenme tratar de acomodar esto. ¡Ay! No puedo. Allá pude. Ok, vamos a poner esto. Dice... Me gusta, Carol. Gracias. Vamos a... Dice... Pobrecita. Y yo con el músculo... No, tremendo músculo que tengo. Vean. Estoy fuerte, amiguitos. ¿Eh? Vamos a... Lo siento, amiguitos. Yo soy muy mal en esto. Debería tener una... No te excedas. ¿Cómo no te excedas? ¿Cómo? No, no, no meto muchas... Ay, se están rayendo. No se rompen. Siento que voy a morir. Pero lo intento. Ya lo dije, ¿no? Creo que sí. Se están riendo de mí. ¡Qué sad, amiguitos! ¡Qué sad! Estoy llorando, en serio. Con el molcajete. Es que yo acá en Buenos Aires no tengo molcajete. Si alguien me quiere regalar un molcajete y tenga acá en Argentina... ¿Estás en México? No, no estoy en México. Estoy en Buenos Aires, Argentina. Así que, nada, por eso. No estoy en mi bello país. También Argentina es bello, ¿eh? Con una piedra. Tampoco tengo piedras. No les hagas caso. ¿A quién no les hago caso? Firma tu testamento. ¿Eso fue bueno o fue malo? O malo. ¿Fue malo? Te estoy diciendo que no voy a morir. No voy a morir. Va, eso creo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Aún tienes a Simba? No, no lo tengo. El otro día estaba... Ah, bueno, por cierto. El otro día yo estaba en Instagram. Y de esos tantos comentarios buenos y malos, vi uno que decía una nena, pues con una boquita bastante fuerte. Me empezó a decir muchas cosas y una de esas es como que qué caprichosa que soy. Y decía que me compré a Simba nada más para... como de moda y que después lo boté. Y que era una mala persona y que por berrinchuda y no sé qué me empezó a decir. Y lo leí, ¿no? Y aparte escuché sus audios que estaban por Instagram. Y la verdad es que pues no, no le contesté porque pues no, no tiene caso. Pero la verdad es que quiero contarles eso para que ustedes sepan y no crean que yo me lo compré nomás para que sí, para quitarme el capricho, comprarme un perro y después lo boté. No, lo que pasa es que yo les había contado sobre el tema de que leña para el carbón. Ahora vamos a poner esa canción, vamos a poner esa canción. Ah, lo que sí, aparte, espérense, yo sé que me cambio de tema, pero siempre en todas las fotos que voy subiendo, siempre hay alguien que pone, no, esa no, no es que sirve de niños. O sea, neta, ya, súper no. O sea, ya, o sea, ya pasó bastante tiempo. Como para que siga, pero la gente de verdad es así. No entiendo por qué se hizo así. ¿Qué? Se tiene que quedar como diferente. ¿La masa? Ajá. Creo que vamos a morir intoxicadas. Yo las haría, pero no me las comería. Eso es lo que pasa cuando estás en México. Y son diferentes las cosas. Bueno, entonces nada, antes les decía lo del perrito. Lo que pasa, ya pone leña para carbón. Ahora, espérense, estoy hablando, estoy contando mi triste historia antes de morir. Les contaba que Simba yo me lo compré muy chiquito, tenía dos meses. Un mes. No, dos meses, ¿no? Me lo compré con dos meses. Dos meses. Entonces, yo quería viajar con él y que él me acompañara a lo que yo tenía en la gira. A ver qué se para el mundo todo. Y bueno, la verdad es que viajó por unos lugares que eran más adentro de Argentina, que no salías tanto del país. Pero cuando tenía que viajar a México, nos dimos cuenta y nos comentaron que no se podía por el tema de que... Por el tema de que él tenía solamente dos meses y podía viajar a los cuatro. Si no, tenía que viajar en la parte de la panza del... Ahí viene mi mamá. Mami. Ahorita van a acomodar todos los... ¿Eh? Sí, sí. Sí, mamá. Sí, vamos a acomodar todo. Me dejan limpia la cocina. Ajá. Cita. ¿Qué bebés? Me dejan todo limpio, porque deje todo limpio la cocina. No, mentira. No había un traste sucio, todo estaba limpio. No, es cierto. No es cierto. Había unos platos ahí sucios. Claro que no, niña. Sí, de verdad que sí. Yo voy a dejar esos... No, ya los lavé. Antes de empezar el video los lavé. Mira, ni digas. No hay que se loja niña, ¿eh? Yo creo que con esas también, ¿no? ¿Por qué viniste a comerte mis cestas? Porque no son mías. No, eran mías por el video. No. 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 Bueno, entonces estaba contando mi triste historia. Entonces. Pues nada, amiguitos. ¿Estás en vivo? Sí, mamá. ¿Por qué no me dices? Porque no sabía, ¿no? Bueno, entonces... No, mamá. Me encanta cómo te ríes. Nada, mentira. ¿Qué hacía? No. Dice... Bueno, entonces nada. El chiste que... Que nada. Yo no podía viajar con él. A los cuatro meses... Más de... A partir de los cuatro meses él podía viajar. Pero... Nada. Yo la verdad es que intenté hacer todo. Después nos dijeron que... Yo me lo quería llevar para los otros lugares que tenía. Después de México. Que tenía unos días libres. Y después me iba para las siguientes ciudades. Y me dijeron que de ahí tenemos que ver. Porque tenemos que sacarle tipo un pasaporte. Y tenía... Que tener unas vacunas. Que según yo se las puse. Pero dice que cada país cambia. Y que a veces no lo pueden retener. Y no sé qué. Entonces me... O sea, como que me pusieron muchos peros. Y ya de ahí dije... No, pues no se puede viajar con Simba. Así que... Cuando yo lo dejé acá. Que porfa me lo cuidaran. Pues la verdad es que... La persona que después se lo quedó. Pues la verdad siento que se encariñó. Entonces le dije que... Pues tú ya no podías cuidarlo. Porque pues ahora... Mi vida se va... Va a tomar un destino diferente. Así que... Yo... Eh... Voy a hacer... Vida en otro lugar. En otro país. Entonces pues la verdad es que yo... No podía viajar con él. Y no podía llevármela a vivir. Así que pues me... Me dijo que pues él me lo adoptaba. Y se lo quedaba así. Después yo le dije que le dejara el mismo nombre. Y todas esas cosas. Así que... Lo bueno que él lo dio. O sea... Falta... Falta bien poquito para que se termine, amiguitos. ¿Quieren? A ver, pregunta. ¿Quieren que... Que haga otra vez el... Que haga otra vez el live? ¿Que continúe? ¿O ya me voy? Mejor ya no voy a enseñarles el final. Porque vamos a tardar mucho. Ok, vamos a hacer una cosa. Miren. Yo voy a tratar de terminar todo. Ya cuando esté haciendo las formitas. O cuando ya los decore. Puedo hacer stories. Y ya cuando los... Cuando los decore. Ya... Eh... Hago otro live. Y las decoramos juntos. Y les pido... Hacemos una galleta. Un dinosaurio. Caro listo. Caro listo. Así que voy a... Voy a tratar de hacer stories. Haciendo como todo. Y ya después... Ya le... Ay. Ay me... Me... Y ya después ya... Les... Ustedes se vienen... O sea, me entendieron. ¿Ok? Es que si continúo de verdad. Van a hacer como 5 lives. Haciendo lo mismo. Porque creo que la masa. No está quedando tan bien que digamos. Entonces tenemos un pequeño problema. Con la masa. Como que otro país. ¿Dónde vas? Mmm. Así que... Eh... Yo les... Hago otro live. Cuando ya esté decorando los dinosaurios. Que espero que los dinosaurios estén bien. Y no me vaya a dormir. Así que bueno. Me voy. Pero estén igual al pendiente de mi live. ¿Ok? Voy a poner en Twitter. Que voy a empezar el live para cuando decore los dinosaurios. Si pongo un story diciendo llorando y ya me voy. Es porque me di por vencida. Pero bueno. Lo prometí que vamos a hacer. Dinosaurios. Ya quedan 10 segundos. ¡Los amo mucho! Los quiero demasiado. Y nada. Nos vemos al ratito. Trataré de no...